bienvenidos a tienda de fortnite del 26 de noviembre de 2024 y comenzamos con filigrana equipamiento para festival por 800 pavos venus atrapa ojos mil pavos melodía moca mentada 800 y el gesto afinación 200 pavos y tenemos el gius world en pistas improvisación de ahí nos vamos con el force one por mil pavos bronx origins tenemos el nuevo nike y pegasus por 800 pavos el nike blazer mid 77 por 800 los miaucasines por 600 y el nike mercurio superfly por 800 por 800 pavos de ahí tenemos el gesto estilo deslumbrante gratis por cero pavos pies rápidos por 500 pasos de ensueño 500 y sentadilla con patada en 800 después tenemos a charran por 1500 pavos reina otoñal 1200 pavos el gesto sopla hojas por 300 pavos el gesto sopla hojas por 300 pavos está bueno el gesto por 300 pavos en los machacabongos en 800 el aporreador arborio 800 pavos y tenemos a mazorquín por 1200 hojaldre hendido 1500 las picadoras en 500 hendedor horneado 800 el lote estrella asesina 1500 pavos y tenemos el soldado de asalto de alturas soldado de asalto de alturas por 800 pavos ariete radiante 1200 la gente de medianoche 1200 y el fundido en 1200 este fundido está muy bueno en 1200 pavos ahí tenemos el lote presidiario con ladronzuela 1500 pavos sinvergüenza 1500 el búho nocturro en 800 el vuelo estrellado en 800 y los polinizadores que están en 400 pavos reiterados el pollo gigante por 1500 la perda de boxeo de peter griffin en 500 cipher 1800 pavos alardeo de cipher de veces a buga por 1500 pavos loklan 1500 de greff 1500 pavos chica 1500 el baile del pollito 300 el empleado en 1500 lote ice spice por 2800 hola skin por 1500 pavos aquí tenemos el lote double g con snoop dog por 1800 pavos tenemos el cadillac de snoop dog por 2800 el pato campeón por 1600 pavos el pato campeón por 1600 pavos o la skin por 1000 de forma el paquete día del juicio paquete reflexiones oscuras y el paquete escuadrón calavera sería tiene forna y del 26 de noviembre del 2024 y el paquete y el paquete y el paquete